hola qué tal amigos de youtube bienvenidos y el día de hoy nos encontramos probando la demo de un juego que se llama recompile bueno aquí nos dice este es un prototipo del 2019 una demo prototipo el 2019 y no representa el juego final gracias por jugar bueno pues tampoco tengo mucha información porque en este momento no cuento con internet para decirles de qué se trata el juego pero más o menos así lo que yo veo es que es un juego que ocurre como en un entorno digital se supone no entonces nosotros no somos como tal un ser humano sino que somos como no sé una agrupación de algo entonces bueno vamos a jugarlo a ver de qué y qué se trata exactamente w s a w s da para movernos mouse para rotar cámara y espacio para saltar ok ok aquí es todo loco no todo esto está a medida que mueve la cámara se acomodan las cosas a ver asumo que esto es para mover esto y empujar lo aquí ahí está ahí se arregló un hijo pucha que me caigo esto es como para obtener algo un ítem eso era una arma dice que con mouse derecho pues a comida y con left mouse abro fuego ok vamos 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 ahí está pero el juego es o sea se trata de un juego de plataformas wow 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 tengo que usar esto para esconderme porque este bichito me quiere llenar la bala y la verdad que hace daño bastante daño allá se destruyó adiós amigo listo bueno yo un hijo pucha es un juego de plataforma en 3d y con puzzles no es lo primero que noto aquí no puedo subir estos senderitos son un poquito tramposos porque como se van armando a medida que no va caminando entonces uno queda como un poquito o que me está disparando esto hace mucho daño no me van a matar me van a matar o sea le hacen la trampa a uno poniéndole estas plataformas aquí porque uno se ve obligado me va a morir me va a morir o lo alcancé a vencer pero que con uno por ciento de vida de razón que mi pantalla está toda listo yo tenía que activar ese puzzle ahí y ahora debo ir hacia donde está esa cajita no ok el juego está bonito pues gráficamente se nota que está bien hecho hasta el momento no me encontraba un bug obviamente como no hay un entorno así como como tan fijo uno se siente un poco perdido o eso es una eso es algo eso es algo para dispararle hay 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 ok otra cosa no 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 si usted me mata yo quedo paila no no ni se le ocurra no 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 tengo uno de vida y usted quiere acabar con mi vida no 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 hay estos hijos de madres altas o que me mata que me alcanza a matar listo por fin pero qué trampos qué trampas qué trompos mi pregunta es dónde consigo vida a esto es vida estas máticas son hay otra vez algo me está disparando si algo me disparó a esperan 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 que es algo allá abajo lo que me está disparando es algo que está allá abajo qué puntería tan mala va a disparar va a disparar va a disparar para disparar de nuevo ahí tenemos que volverlo a destruir para disparar va a disparar qué trampa qué trampa me ponen a mí con esta situación de tan poca vida a enfrentarme estos bichos hay no se ha muerto hoy ahora sí se murió cómo es que yo hice para recoger esas matas yo caía como así y la recogida por fin o sea que aquí puedo recoger todas estas pero creo que tengo que hacerlo es de la altura no a ver sí 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 cuando golpeó el suelo recojo vida ok a ver volvamos a saltar por acá excelente y aquí asumo que esto nos va a dar algo qué será qué será porque armas ya nos dieron no sé dice que q para hackear el tiempo no sé qué es hackear el tiempo sea si yo es un primo q a voy como en un mom como que se hace lento el tiempo un mar está bueno pero que como lo es activo con q también así con culo es activo listo hay acá y vida miren todo esto es vida a los mismos monstruos dejan eso no ya recupere por fin el 100% de mi vida ahora hacia dónde debemos ir aquí si hay un book acá se me haya ya puede hay que estudiar el borde citó si esto esto es un juego de plataformas pero también pues como pueden ver tiene disparos tiene un poquito de acción pero sinceramente desconozco es si hay alguna historia detrás del juego no eso sí desconozco a ver qué habilidad tenemos acá listo y ahora que poder tenemos para hackear modo hack a ver dice que selecciona un bloque con espacio a entiendo y sirve para colocarlo por acá no será para saltar el muro interesante no pero yo de ahí venía no pero igual es muy alto no es que el camino en verdad sigues hacia allá hoy tengo que tener mucho cuidado porque esto está muy pequeñito aquí es donde usar ese bloque a ver a ver lo que citó o usar uno de por acá bueno este puede ser no importa y lo soltamos ahí y asumo que ahora sí podemos saltar no ayer que me caigo estos señores listo 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 y acá esto lo piso ok creo que debo coger todos estos bloquecitos y colocarlos uno a uno acá a ver uno pero qué modo hack activate otro acá y otro asumo que donde estamos porque al igual nosotros nos vamos a mover no necesitamos es poder ir hacia allá sin necesidad estar pisando la plataforma y listo exacto ahí está listo vamos a ver qué nos dan ahora listo vamos a ver qué nos dieron qué nos dieron shift para un dash aéreo cuántico asumo que tendré que saltar hacia allá entonces salto y hago dash y pensé que me iba a caer al parecer tenemos que ir hasta allá donde se ve esa hay una maquinita una maquinita una maquinita dispara 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 hay 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 no me mire no me mire no me mire mucho no me mire no me mire no me mire no es que se mueve bastante o sea que aquí no tengo puntería de verdad no me mire matar esta bicha no le echo nada de año Ah, me falta una No, no, no Tengo poca vida No puede ser Y aún así me sigue disparando desde arriba Ok, ¿qué pasa si yo? Ah, bueno, me dejan en un punto de guardado Qué bien, era este Me dejaron cerca Ah, ¿con qué disparándome desde lejos? La maldita Ah, no, ¿pero quién me está? No, no, no Ay, no puede ser Bueno, la destruí Pero desde allá me está disparando Un cuadro de esos raros Desde acá no alcanzan mis disparos Me está golpeando No, desde acá, ¿cómo le hago daño? Ya me queda también uno de vida de nuevo No, no voy a poder Está un poco complicado Ah, quedé al portecito No, no señor No me haga daño No Me acaba de matar No Eso sí No puede ser ¿De verdad tengo que morirme tantas veces? A ver No caigamos en el borde No 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 Puede ser A ver Calvémonos Ahí quedamos Eso Muy bien Aquí es donde yo tengo que estar guardadito Mientras este tipo dispara Pero no No le estoy pegando a esa máquina Ahí está alistando el rayo Ah, no No, no lo está alistando Ahora sí me Uy Me bajó 70 de vida Pero sí le alcancé a pegar Si le estoy haciendo daño No Yo no le estoy haciendo daño Está alistando el rayo Para pegarme Ahí le solté una parte Ahí cayó una parte Faltan dos partes Está difícil Está difícil O sea El juez de plataformas Pero lo que le mete dificulta Oh No puede ser No puede ser Y esto me dificulta más Poder ver a ese bicho ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Me va a morir Y me va a tocar otra vez Volver a ese punto No No, no, no Ay, gracias Gracias, gracias, gracias Perdón Desde acá sí le puedo pegar Ay, por fin lo destruí Listo ¿Y acá qué? ¿Debo subir por acá? ¿O por dónde voy a ir? No, yo venía de acá Así que Debo ir hacia allá Hacia donde estaba la Ay, por fin esto me da vidita Aquí sí no sé de dónde voy a ir Hacia uno de esos rayitos Hacia este De acá Pero No sé cómo Ah, no Mentiras Esto qué ¿Me golpea también? Ay, no manches ¿Qué es eso? Me hace daño Me hace daño Me hace daño No, no Me persigue Y me golpea A maldita No, no, no Ah, la única forma Era haciéndola caer Wow Este juego sí que tiene Bastantes retos Mentales Oh, no, no, no Y ahora otra Uy, no Nada, la que lanzó Fuego Qué malditos ¿Cómo se les ocurre poner esto? No No, no Usted no me va a quemar a mí Yo creo que aquí me va a tocar Es como huir Porque es que no sé cómo Es que miren este bicho La única forma es disparándole Cuando se quede quieto Pero miren Aún así me quema No Qué complicado A ver Aquí hemos Como que aquí A uno No No hackeo A ver Aquí va uno Y aquí va otro Listo Ya Si lo active o no lo active Ok Que active Mi pregunta es ahora Cómo debo llegar allá Porque veo los tubitos Pero No veo es cómo llegar Ah, no Sí, por acá Normal Pero estoy con muy poquita vida Bueno, no mentiras Recupere cuando ataque A ese triángulo A ver Al menos que me dé una habilidad Con la que pueda enfrentarme Esos bichos Porque A ver Qué me dieron Espacio para Salto infinito En el aire Ay, qué chévere Un, dos, tres, cuatro, cinco O sea Puedo saltar todas las veces Que quiero en el aire Sí Miren Puedo llegar a donde yo quiera Y ahora Que caiga Vamos a ver qué pasa Guau Que caiga tan larga Ay No me pasa nada No me muero Listo Ay Bueno Así sí me muero O sea, chistoso No caigo No me muero Al caer así Pero sí muero Al A ver Hacia dónde voy a ir ahora Hacia esa Por ejemplo Hacia acá Tenía que llegar A ver Qué puedo hacer aquí Guau Destruye eso Pero qué Está para Para qué Modo Es Para cambiar A modo Feeling Que es modo Feeling Ay no Pero es que Cómo me tiene que pasar Esto a mí ¿Por qué? ¿Qué es modo feeling? A los tipos De modo de fuego Disparo Guau Entiendo Entiendo Ahora sí A ver Hacia dónde voy Ahora Sumo que hacia allá Esto ya lo pasé Así que Tengo que caer Acá Y ahora Para Ay ahora Puedo hacer también Quantum Dash Infinito O sea Puedo Hacer Esto Esto Asumo Asumo Que tendré Que llegar Allá Donde Me está Saliendo Esa Lucecita Guau Guau Esto Es muy Chévere A ver Tengo que activar Esto Es obvio Así que Modo Hackeo Activado ¿Qué pasó? Ah parece Que voy a tener Que primero Activar Aquí Una habilidad ¿Qué tuve? Mantén Un B para ¿Para qué? ¿V para qué? No, no No sé No veo Que Que hago Con V No sé Que hago Con V Sinceramente Ah Se activó Ese Bicho Ok Parece Que tengo Que llegar Allá Pero No me diga Que van a salir Un monstruo Super Grande Que yo Vencer Porque Eso Parece Oh my God Wow Desde allá Me ven Dos hijos De madres Están Persiguiendo Y ahora ¿Qué? Eso me Teletransporta Otra dimensión Yo pensé Que era un monstruo Wow Esa máquina Es súper Extraña Pero si hay algo Ahí Como un monstruo Una cosa Ahí toda rara ¿Qué? 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 Bueno Amigos Y amigos Creo que Hemos llegado Exactamente Al final De esta demo De este juego Ahm Ahí están Nosándonos Como un video De lo que es O parece ser El juego Final Es un juego Como les decía De plataformas Y Eh Si Es un juego De plataformas Puzzles Y pues también Tiene algo De shooter Pero claro Está que es un shooter Donde hay que saber En que momento Es viable Ponerse a enfrentarse Con los enemigos Porque Son complicados Son la verdad Te quitan mucha Mucha vida Pero el juego Está increíble 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 Tampoco digo Que los gráficos Me gusten Se nota Que están muy bien Elaborados Pero no son No son Como que yo diga Oh Que cosa tan ingeniosa Eh Pero en general Si está muy bien Elaborar El jueguito La idea No está mal Y asumo Que si tendrá Más cosas agregadas Eh Se vuelve un juego De bastante Estrategia De bastante Eh De bastantes Puzzles Porque Pues cuando me dieron A mi el salto infinito Yo decía Wow Que chévere Y si era Posiblemente Eh Tener esa opción De salto infinito Es algo que se va a usar En el juego Y que aunque uno le parezca Ah no Pues así con eso Ya pasó cualquier misión No creo que vaya a ser Algo verdaderamente Fácil Les agradezco mucho Por haberme acompañado El día de hoy Y recuerden Mi nombre es Fidel Amicruz No olviden Dejar su comentario Su like Y suscribirse Si les ha gustado Este video Aquí está Recompile Lo pueden descargar En Steam Si lo quieren probar Pruébenlo Está cheverito Y bueno Pues nos vemos Hasta luego Bye bye